Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notisuesca. Desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notisuesca, nuestra identidad. Muy buenas tardes televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Notisuesca. Muy buenas tardes Manuel, ¿qué tenemos para hoy? Genera, buenas tardes, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Para el día de hoy les cuento que tenemos información de nuestro municipio y también desde la gobernación de Cundinamarca. Pues vamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo Notisuesca de esta semana. Hablamos con el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio sobre la ruptura del tubo de acueducto el fin de semana pasado. La empresa de energía Codensa está realizando mantenimiento a las redes e implementación de una nueva tecnología para detectar fallas. Gracias a la oportuna información de un ciudadano sobre el mal estado de una alcantarilla, la alcaldía pudo arreglarla rápidamente. Estuvimos en la gobernación de Cundinamarca en la jornada de atención directa a los ciudadanos y allí hablamos con algunos funcionarios. El alcalde Orlando Quilagüí también se encontraba en la gobernación adelantando gestiones. En diálogo con el personero Edlar Valbuena, conocimos los últimos proyectos que desarrolla y el empalme que realizará con el nuevo personero. El comandante de policía nos habló de los últimos hechos de la semana en materia de seguridad. El gobernador estuvo en Villapinzón trabajando en la construcción de un plan de desarrollo con la comunidad de la provincia de Los Almeidas. Y en los deportes de Notisuesca, entrevistamos a los integrantes de la selección Cundinamarca de baloncesto que estuvieron en Medellín en la final nacional de Pony Baloncesto. Hablamos con Fabiola Jacome, gerente del Instituto de Deportes de Cundinamarca. Ella explicó los proyectos que vienen para nuestro municipio y la región. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, conocimos los proyectos que adelanta el IDECUT por estos días. Notisuesca, siempre con su gente. Presenta Diana Ginena Rodríguez y Manuel Salgado. Iniciamos nuestro informativo con la siguiente entrevista que le realizamos al Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, quien nos entregó información sobre el corte de agua que hubo el fin de semana a causa de la ruptura de un tubo sobre el puente del río Bogotá. Me acompaña el ingeniero Vladimir Huaqueta, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos. Bienvenido, ingeniero, a nuestras cámaras. Contémosle un poquito a la gente sobre el problema de suministro de agua que se realizó el fin de semana. Buenas tardes. Primero que toda la comunidad de Suezca, Diana, ¿cómo estás? Como primera medida, pues, evidenció una afección en la parte del puente, en donde la unión de la tubería PVC con tubería galvanizada, que es lo que estamos trabajando ahorita, o se está trabajando allá desde hace mucho tiempo, esa tubería no se ha cambiado, se encontró una avería, se rompió la unión en la que estaba trabajando bien, llevaba muchos años esa unión de trabajar, se procedió a excavar, lamentablemente, pues, por la presión que estaba ejerciendo el agua, nos levantó el pavimento, nos levantó las cunetas, ahorita se le dio ya la solución a esto, el día de ayer trabajamos prácticamente hasta las 5 de la tarde, donde le dimos la solución, y ahorita hay el suministro de agua, normalmente. Estamos entrando ahorita a gestionar la parte del reparcheo y los arreglos de la vía, que tuvimos que, pues, entrar a intervenir por hacer las excavaciones para reparar la tubería. ¿El paso por el puente estuvo cerrado durante algunas horas? Sí, sí, hicimos un cerramiento debido a que estaba trabajando con retroexcavadora, yo siempre prefiero cerrar los pasos antes de ejecutar, porque se puede prestar para accidentes, debemos estar conscientes de que, pues, el puente no puede andar con… tiene un límite de capacidad de carga, entonces, a causa de ello, pues, cerramos, el cerramiento fue aproximadamente como entre 3 horas, no fue más, después dimos pase y, sin embargo, seguimos trabajando así, y, pues, se lograron los resultados, que era lo importante. ¿Qué más nos puede comentar en este momento de los trabajos que adelanta esta Secretaría? Hemos estado ahorita enfocados más que todo en la parte del acueducto, potabilización de agua, inclusive estamos considerando la opción de traer el báctor para empezar a aprovechar ahorita el estado del clima, el verano, para, de este modo, coger y intervenir esas zonas de alcantarillado en donde estamos tapados. Ahorita, en la parte de Cacicazgo, de la misma razón, el puente hacia acá, tenemos tapadas las tuberías de alcantarillado, estamos gestionando la rotosonda porque no tenemos rotosonda, no tenemos báctor, entonces, es algo que nos limita un poco porque hemos intentado crear sondas con varillas, con infinidad de elementos, pero no nos ha dado resultados. Entonces, la cuestión es en ahorita enfocarnos a ver si podemos, y estoy seguro que lo vamos a hacer, traer la máquina respectiva para hacerle el mantenimiento al alcantarillado. En ese sentido, de pronto, ¿también algún dragado al río para evitar épocas de invierno? Eso está contemplado dentro del plan ahorita, tengo un plan en el cual estoy trabajando con la ingeniera de planeación, directamente le estamos solicitando a la CARA, a la Corporación Autónoma, que nos ayude porque, la verdad, el momento de intervenir el río es ahora. La verdad, es en donde uno pasa por el puente y se ven sedimentos bastante grandes, que son los que, para mí, están dando esta influencia para que pasen lo que ha pasado históricamente en Cacicasgo, que es cuando se inunda. Pues, muchísimas gracias, ingeniero, por atendernos y por darle a la comunidad la información sobre los temas que en este momento nos interesan. Gracias a ti, y pues estoy muy pendiente a las peticiones que haga la gente, mi oficina maneja una política de puertas abiertas, aquí pueden venir a hacerme las peticiones que necesiten en cuanto a infraestructura y servicios públicos. Pues, muchas gracias, y ha sido un informe de Diana Genela Rodríguez para Noticias Huesca. Por estos días, Codensa está realizando mantenimiento en las redes de todo el municipio de Huesca. Hablamos con el supervisor de la empresa contratista, empresa Línea Viva, sobre estos trabajos que están realizando. Me encuentro en este momento con Wilson Rodríguez, supervisor de líneas energizadas de la compañía colombiana Línea Viva. En este momento se encuentran haciendo una intervención con Codensa, en nuestro municipio, en diferentes puntos. Muy buenas tardes, supervisor, y contémosle a nuestra comunidad de qué se tratan los trabajos que están realizando en este momento Codensa en Huesca. Buenas tardes, sí, pues, lo que está realizando ahorita Codensa, o lo que quiere Codensa, es un proyecto de telecontrol, en la cual quieren instalarlo en varios puntos estratégicos para poder realizar un mejor servicio a nuestro cliente, que obviamente es el que directamente está recibiendo directamente la compañía, para ubicar esos puntos de telecontrol, lo que quieren ellos es minimizar la afectación, y lo que están buscando es montar equipos para minimizar la afectación, lo que hacían hace un año más o menos de afectación, ahorita con telecontrol, con la señal, quieren minimizar estas afectaciones en 10 segundos. Se están ubicando varios puntos sobre el circuito Cacicazgo, el circuito Espigas, para que cuando haya afectación sobre uno de estos dos circuitos, de entre la suplencia y la afectación sea de 10 segundos. Esto es telecontrolmente, lo realiza el centro de control desde su base y hace sus maniobras. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la instalación que están haciendo y qué tipo de equipo? En este momento se está instalando ahí un equipo, un SZ, que lo que hace es recibir las señales de la red cuando hay afectación sobre el mismo circuito. Él envía unas señales al centro de control informando las coordenadas, el sitio exactamente donde está la falla y donde pueden hacer aperturas para poder restablecer la mayoría de los clientes. Y que la afectación obviamente no dure más de 10 minutos, que es lo que se demora. Bueno, cuéntanos un poco sobre los trabajos que está realizando Codensa en nuestro municipio, ¿qué otro tipo de intervenciones? Bueno, Codensa ahorita ha realizado varias inversiones para obviamente garantizar un buen servicio. La idea de Codensa ahorita es invertir en mantenimiento. Con estos equipos también quiere realizar una, ir a la vanguardia, varios municipios, varios países también, ir a la vanguardia de poder compensar, digamos, la inversión que se ha realizado en otros lugares. ¿Cambio de postería también están realizando? Sí, claro, lo que es mantenimiento en general, sí. Están cambiando conductor, cambiando postería, la idea es retirar toda la red que va por todos los senderos y sacarla a la vía, ya con un nuevo mantenimiento, ya con una buena infraestructura. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Cuántos días van a estar acá? ¿En qué otros sitios? No, nosotros vamos a estar aquí, digamos, ya llevamos de aquí desde el viernes, estamos sobre este casco urbano aquí de Suezca y la idea es ir hacia los circuitos de Cucunubá y demás aleaños para la logística que quiere manejar Codensa ahorita. ¿Aproximadamente cuántos postes o cuántas obras están realizando en el municipio? Bueno, pues ahorita vemos varios frentes que están realizando mantenimiento y pues igual lo que quiere ahorita Codensa es abarcar la mayoría de los circuitos, prestarle un mejor servicio, una mejor cobertura de mantenimiento e instalación de estos nuevos equipos que quieren ellos, digamos, implantar para que el recurso humano, digamos, sea menos tiempo en las fallas prácticamente. Pues lógicamente también que es necesario retirar la luz por algunas horas mientras realizan estos trabajos, ¿no? Pues mire que el proyecto que está impulsando ahorita Codensa con estos nuevos equipos, nosotros no necesitamos hacer afectaciones, la luz prácticamente sigue en marcha, los trabajos que están haciendo son a distancia, son en plataforma, el proyecto que estamos mandando ahorita es trabajos en línea viva, en tensión, o sea que no hay afectación de clientes. Ok, pues muchísimas gracias y este ha sido un informe de Diana Genela Rodríguez para Noticias Huesca. El lunes pasado acudimos a un llamado de uno de nuestros ciudadanos que nos informó de la ruptura de una tapa de alcantarilla en la esquina de la calle Octava con Carrera Quinta. Allí estuvimos presentes informando sobre el peligro inminente de esta alcantarilla rota y visitamos al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos para que nos diera una respuesta. Y me acompaña el señor Jesús Bernal, despachador de Cotransuesca. Don Jesús, bienvenido y cuéntenos qué es lo que está sucediendo acá justamente en la esquina de donde parten los colectivos de Cotransuesca. La alcantarilla que se dañó ya, ya va dañadita hace días por los lados y el peligro es de que los niños de la escuela como salen jugando de pronto se tronchen un pie o se partan un pie y ahí como ya se pararon las tapas ahorita, el peligro es que ellos salgan jugando y uno empuje al otro y esas son las consecuencias. Y es un problema para los mismos carros, para los mismos carros del municipio. Se pueden dañar, se les puede partar una hoja, un resorte. Entonces lo único que pedimos es saber si la pueden arreglar. ¿Cuándo fue el daño? Pues el daño ya llevan unos días por los lados y hoy pasa un carro y ahí sí que la acabo de partir. Entonces ahí es donde ya están malas consecuencias porque ya un hueco es tapado y todo el mundo sabe que los niños son muy traviesos. Ellos salen de estudiar y el uno se va a mirar el hueco y no hay el otro que lo empuje abajo y entonces van a tener un problema. Entonces es mejor cuidar a la niñez de los colegios como de la escuela. Usted dice que hace varios días que venía en mal estado la alcantarilla. ¿A qué se refiere? No, pues sí, se había roto por una esquina así y todo eso. Y lo que pasa es que pasó un carro y entonces esta mañana la acabo de dañar. Entonces ahí es el problema. ¿La alcantarilla estaba rota, la tapa y ustedes mismos la levantaron para...? Nosotros la levantamos esta mañana para que sepan de que hay un peligro tanto para los carros como para los niños, la cicla, los amotos. Estaba hace un momento mirando el problema que causó esto. Fue una falla debido a cargas, cargas exteriores, cargas de los vehículos que transitan. La falla se presentó en el pozo de inspección. Se dañó, digamos, la parte donde va ubicada la tapa. Ya estamos gestionando, pues ya tengo el personal calificado para ello. Están ahorita trabajando en eso. Estamos trayendo los materiales agregados porque hay que hacer nuevamente un revestimiento en concreto para poder adecuar la tapa. Es notorio, digamos, decirle a la comunidad que en casos de estos vengan y nos informen y no tomen medidas referente a esto porque muchas veces ponemos en peligro las vías, por ejemplo, de los niños. En este caso, ellos, no sé quién sería, levantaron la tapa y pues eso no se puede hacer porque los niños están en peligro total de caer o algo así. Eso debe tener una debida señalización. Es algo así a horas de la tarde. Yo creo que ya tenemos listo nuestra tapa nuevamente. Solo pido, digamos, un poco de paciencia debido a que nos hemos estado enfrentando a problemas que no solo es el, digamos, la parte del acueducto. El día sábado estuvimos también todo el día desestancando un alcantarillado porque tenemos la red de alcantarillado totalmente tapadas en donde había la existencia de una tubería de seis pulgadas que es algo técnicamente no viable para una tubería de alcantarillado. Pero más sin embargo se dio soluciones. Estuvimos con el equipo de fontaneros haciendo todo lo respectivo para solucionar. Y gracias a la oportuna información de los ciudadanos y también de este medio comunitario, la alcaldía intervino este mismo día el problema de la alcantarilla y empezó a realizar los arreglos correspondientes para fundir nuevamente la tapa. Para el miércoles de esta semana ya estaba totalmente listo el arreglo. Alrededor de 2.000 visitantes se dieron cita en la Gobernación de Cundinamarca donde fueron atendidos por funcionarios de las diferentes dependencias de la Gobernación. Más de 1.000 consultas fueron realizadas. Hablamos con varios de los funcionarios, además del alcalde municipal que se encontraba allí. El martes 26 de enero del 2016 en la Gobernación de Cundinamarca se adelanta una jornada de atención directa a la comunidad. En la Plaza de la Paz, en la sede administrativa de la Gobernación, se realizó la atención a los ciudadanos por parte de los diferentes secretarios de despacho y las diferentes entidades que conforman la Gobernación de Cundinamarca. Hoy estaremos hablando con algunos de los funcionarios para que nos cuenten un poco los planes y propuestas que tienen para nuestro municipio y región. Me encuentro en este momento con Leonardo Yañez, técnico provincial de IDACO, Instituto Departamental de Acción Comunal. Bienvenido, Leonardo, a nuestros micrófonos de TV Suezca. Cuéntémosle un poquito a la gente cómo inicia este año el Instituto Departamental de Acción Comunal y sobre todo ese mensaje importante para nuestras juntas del municipio de Suezca. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. De verdad, agradecerles a ustedes la apertura de los micrófonos porque es importante llevar algunos mensajes por parte del señor Gobernador y, lógicamente, del Instituto Departamental de Acción Comunal. Pues comentarles que se nos avecina una campaña muy fuerte con base en las próximas elecciones que van a realizarse el 24. En todo Colombia se deben hacer las elecciones de los organismos comunales, tanto de juntas de vivienda comunitaria como juntas de acción comunal. Entonces, es un tema bien interesante y bien importante que debemos llevar a cabo porque allí en el municipio de Suezca, lógicamente, lo vamos a realizar y queremos que el señor Alcalde y todas las personas que hacen parte del Gabinete Personero Municipal también estén muy al tanto de este tema porque vamos a llegar con unas brigadas para entregarles material de trabajo, material electoral y también, lógicamente, para que nos abran las puertas allá en el municipio para que podamos capacitar a todas las personas que sepan cómo se van a realizar, cómo se deben realizar y también cómo deben realizar la inscripción de los dignatarios que sean elegidos en esta oportunidad del 24 de abril. Es muy importante en este momento la organización de las juntas de acción comunal porque ahora ellas mismas pueden gestionar sus recursos y obtener obras importantes para sus comunidades. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Todavía las juntas están un poquito quietas? ¿O ya saben cómo es el procedimiento? ¿Cómo ha sido el acompañamiento del Instituto en este sentido? Pues la verdad, nosotros hemos llegado a muchísimos municipios donde vemos que las juntas han sido muy juiciosas y acuciosas desarrollando todo lo que el Instituto les ha propuesto. Recordemos que la Ley 1551 de 2012 dio facultades para que los organismos territoriales pudieran realizar convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Esto ha permitido que, lógicamente, se le abran las puertas a las juntas y ellos puedan tener la posibilidad de contratar directamente con las administraciones municipales, lógicamente también con la gobernación de Cundinamarca. Pero sí es importante que a través de los medios de comunicación como que les abramos un poquito más la puerta a estas juntas y que conozcan mucho más del tema, porque hay otros que son muy temerosos de esto y quizás no han hecho lo que deberían hacer. ¿Qué tienen que hacer? Legalizar estatutos, actualizarlos, porque muchos de ellos están desactualizados y se quedaron rezagados en el tiempo y los necesitamos actualizados. Que ojalá el presidente de la Junta o representante legal tenga su root de la Junta como tal y abran una cuenta bancaria. Esto nos permite que cualquier entidad territorial pueda suscribir el convenio con la Junta de Acción Comunal y a recibir a toda la comunidad, lógicamente, de Suezca, que los esperamos acá para que actualicemos estatutos. Nosotros les podemos facilitar los modelos para que se guíen y no tengan tanto inconveniente. Les podemos informar qué es lo que deben realizar para sacar y tener la posibilidad de hacerlo en el menor tiempo posible y que tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida en las comunidades de Suezca. Muchísimas gracias. A usted, mil gracias. Y acá está conmigo en este momento Miriam Caldas, gerente de Minas de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Cundinamarca. Bienvenida a nuestros micrófonos y contémosle un poquito a la gente cómo arrancan este 2016 desde la Secretaría y qué podemos decirle un poco a los mineros que nos están viendo en este momento en Suezca. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que queremos en este cuatrenio, en esta gobernación, es realzar más la labor de minería. Eso lo hemos venido haciendo a través de capacitaciones a los mineros, tanto trabajadores como empleados, en los diferentes sectores en que ellos se mueven, en las diferentes áreas. Estamos realizando ya programación para dictar clases de legislación minera, de seguridad y higiene industrial, en los diferentes municipios mineros de Cundinamarca. Asimismo, estas capacitaciones no solo las hace el departamento, sino de la mano con Cámara de Comercio y con diferentes universidades. Pues esa es la invitación. Básicamente nosotros lo que queremos es que haya una minería formal en Cundinamarca, que se acabe la minería ilegal y que obviamente vaya de la mano con todas las políticas ambientales que en este momento tiene el departamento. ¿Cuándo estarán en Suezca? ¿Hay alguna fecha próxima o todavía no lo sabemos? En este momento estamos pendientes de la aprobación por parte del secretario, no nos han nombrado secretario, entonces una vez que ya tengamos a la persona en propia de su cargo, se le presentará toda la programación y pues ya ahí sí con certeza podemos decir que en el municipio de Suezca estaremos determinados ahí. Bueno, el año pasado se inició y se firmó un convenio para la instalación del gas. La meta de la gobernación en este momento es que todos los municipios de Cundinamarca tengan gas. Este convenio, a pesar del cambio de administración, se seguirá ejecutando o qué podemos contarle a la gente sobre el gas. Sí, claro, los convenios interadministrativos que ya se han suscrito continuarán su término de ejecución. La meta es que los 116 municipios de Cundinamarca tengan gas y cumplir con todo lo que se ha establecido. Suezca obviamente para nosotros es prioritario y se seguirá con el tema de gas, con el tema de energía, con el tema de minería en los 116 municipios. Pues muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros en TV Suezca. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Acá esperamos que vengan los habitantes del municipio de Suezca, que es una secretaría de puertas abiertas. Estamos dispuestos a colaborar siempre. Ustedes nos hagan los requerimientos, nosotros los estudiamos y generalmente pues estamos aceptando todo lo que nos pidan porque pues esa es nuestra misionalidad, servir al departamento de Cundinamarca. Los martes en la gobernación de Cundinamarca es común encontrar alcaldes, funcionarios, concejales, secretarios, diferentes personas de las comunidades haciendo sus diferentes solicitudes y gestiones ante la gobernación. Hoy nos hemos encontrado con algunas personas de nuestro municipio y por supuesto está nuestro señor alcalde Orlando Quilaguy. Bienvenido una vez más a TV Suezca. Señor alcalde, comentémosle un poco a la gente cuáles son las gestiones que adelanta en este momento con la gobernación. Sí, gracias Ginelita y al canal comunitario pues saludar a mi gente de Suezca. Pues el compromiso acá de los martes gestionando, buscando recursos para nuestro municipio, visitando a nuestros diputados, a todos los que le colaboramos, hasta los mismos concejales que nos invitan para que hablemos con los diputados de ellos. Y pues estamos en un ambiente donde lo he manifestado muchas veces, hay que trabajar por nuestro municipio, hay mucho por hacer. Y en vista de ese proceso, pues estamos prestos a escuchar a todos los diputados siempre y cuando se nos ejecuten los recursos con la mayor transparencia, que es lo que me va a caracterizar en este periodo. Y pues así buscamos cualquier cantidad de recursos, a pesar de que ya hemos tenido algunos diálogos cercanos con algunos amigos y también con el gobernador, donde pues todos ahorita están un poco como impacientes en el sentido de que no tienen recursos dentro de su presupuesto. En este momento van a proponer una reunión con el gobernador para poder dar como unas orientaciones o unos lineamientos que realmente puedan conseguir algunos recursos por parte de cada diputado que le den una suma determinada de recursos para que ellos les ayuden a los municipios donde también les colaboraron en las votaciones para la asamblea. Hoy hemos visto que están realizando una jornada abierta a la comunidad en donde las secretarías de la gobernación están atendiendo las diferentes solicitudes. ¿Usted concretamente de pronto a qué secretarías y qué solicitudes ha realizado? Bueno, pues yo ya prácticamente he hecho la visita con todas las secretarías y pues todos están en la misma disposición de querer ayudar a nuestro municipio. Como digo, hasta ahora, como dicen, están planeando su año y pues lógicamente hay muchos interrogantes, entonces por eso ya todas las secretarías pues sí están en plena disposición de ayudarnos como en la Secretaría de Deportes también traer unos buenos proyectos a pesar de que ya por medio de una gran amistad fuera acá de Coldeportes tengo un gran amigo que es el gerente del Comité Olímpico y pues ya desde el año pasado, después de que fui electo como alcalde vengo trabajando y pues ya se están montando algunos proyectos para poder reconstruir nuevamente la cancha de fútbol y comenzar a hacer la pista de entrenamiento para patinaje. Son dos proyectos que yo creo que van a ser los primeros que van a salir pues ya comenzamos a montar proyectos, los recursos prácticamente ya los tenemos comprometidos ya nos dijeron Orlando, alcalde, cuente con esta platica para sus proyectos y pues en esas estamos ya trabajando. Pues gracias por atendernos y seguiremos informando todo lo que sucede y todo lo que sea de beneficio para nuestro municipio. Ha estado con ustedes Diana Ginela Rodríguez. Y ahora los dejo con la entrevista que realicé al personero municipal Edgar Octavio Balbuena en sus últimos días, quien nos informó sobre una reunión que se realizará con la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado y también nos entregó un poco de información sobre el empalme que se realizará con el nuevo personero. Y en este momento me encuentro en el despacho Edgar Octavio Balbuena, personero municipal. Bienvenido una vez más a nuestros micrófonos. En este momento queremos que nos cuente un poco sobre este trámite de cambio de personero, hasta cuándo estaría usted y cuándo inicia el nuevo personero. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias al canal Cono Militario por su visita. Igualmente al público televidente que nos ve y escucha. Pues en este momento, desde el año pasado se viene tramitando todo sobre un concurso de méritos para la elección de personeros. Yo no participé para Suesca y por lo tanto no tuve injerencia en lo que tiene que ver la elección y presentación aquí del personero. Yo en este momento voy hasta el 29 de febrero del presente año y de ahí tomará riendas el nuevo personero electo, el cual tomará posesión en esta semana máximo. Hoy había que tomar posesión después de 15 días hábil calendario que tiene esta persona que es elegida. Estamos esperando que haga la posesión y posteriormente hacemos el empalme que le daremos entrega a la oficina y aquí finitaría ya mi ciclo de permanencia. Bueno, dentro de los procesos que usted manejó y que quedaron pendientes, ¿de cuál nos quiere comentar? Sobre todo el más reciente es una reunión con la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado. Bueno, yo quiero despedir ya la parte que realicé aquí desde la personería municipal. Haremos una reunión con la población víctima del desplazamiento aquí en Suezca el día 6 de febrero del presente año en la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde con el fin de tratar temas de la reparación de las víctimas, las ayudas humanitarias y demás temas que son novedades para ellos. La idea es que se conforme formalmente la asociación porque aún no está conformada. Bueno, actualmente la asociación está y tiene solamente su presidente. El resto, lo que ha sido secretaria y vicepresidenta, ellos renunciaron desde el año pasado. Por lo tanto, en este momento se va a ver si se convoca con el fin de que se legalice en su totalidad la población víctima con su mesa directiva. Especialmente que se lleve a cabo levantar el acta y presentarla a la Cámara de Comercio para finiquitar este inconveniente que ellos han tenido durante los últimos años. Pues muchísimas gracias, personero. ¿Algún mensaje final o algo que quiera decirle a nuestra comunidad? Bueno, yo primero que todo quiero agradecerles a todos y cada una de las personas que me acompañaron en la personería, a todas aquellas personas que fueron atendidas por parte de la personería. Desde luego estaré aquí muy atento en muchas otras situaciones que se presenten. No estaré lejos de Suezca, aunque no quise ser nuevamente personero porque ya cumplí mi ciclo, pero estaré acompañando a gran parte de la población. Desde Bogotá y desde luego estaré aquí permanentemente en Suezca. Muchas gracias. Y este ha sido un informe de Diana Genela Rodríguez para Noti Suezca. Y ahora vamos con el reporte de Policía, una entrevista realizada al comandante de la estación de Suezca. Me acompaña el intendente jefe Oscar Serrano, comandante de la estación de policía del municipio de Suezca. Bienvenido una vez más, intendente, a nuestros micrófonos. Por favor, regálenos esa parte de seguridad y orden público de esta última semana. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a los televidentes. El fin de semana que terminó ayer sin puente festivo, hay que dar un parte a la comunidad de tranquilidad en cuanto a lo que tiene que ver con el orden público y alteración de la convivencia ciudadana. Más sin embargo, es importante hacer claridad que se nos presentó un hecho desafortunado, un hurto en la vereda Cacicazgo y de hecho, invitar a toda la comunidad a generar acciones individuales y colectivas para evitar que estos hechos desafortunados se nos repitan. Es importante que nosotros generemos algunas acciones específicas en cuanto a verificar el sistema de cerraduras de nuestras puertas y de establecimientos públicos, habitaciones, residencias, establecimientos comerciales y ayudar para que no hagamos fácil la actividad de los enemigos de lo ajeno, de los delincuentes. Entonces, igual forma, invitar a los conciudadanos, a los ciudadanos de bien que somos la mayoría, a que nos aporten la información necesaria para lograr identificar y judicializar junto con, valga la redundancia, el apoyo de Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación, STI, los responsables de estos hechos que dibujan la seguridad y la convivencia en nuestro municipio. Durante el fin de semana se ejercieron los controles pertinentes, hubo un muy buen comportamiento ciudadano, salvo algunas alteraciones en lo que tiene que ver con la alteración de la tranquilidad en lo concerniente al exceso de ruido. Vamos a generar unas acciones contundentes y el mensaje va para ellos, aquellos conductores de vehículos particulares quienes nos están generando una contaminación auditiva en horas de la madrugada, producto de la ingesta de alecor, desafortunadamente, vamos a hacer unas coordinaciones con Policía de Tránsito y se generarán las inmovilizaciones o los comparendos correspondientes haciendo uso de las herramientas tecnológicas, las fotomultas, si se hace necesario para evitar este tipo de situaciones. Por lo demás, hemos estado atendiendo los recorrimientos ciudadanos, haciendo el acompañamiento a las autoridades administrativas. El día de ayer se acompañó al señor alcalde en una actividad de encuentro comunitario en la vereda San Vicente Alto, atendiendo los recorrimientos, no solamente en el orden de convivencia y seguridad ciudadana, sino en el orden social, en cabeza del señor alcalde. Igual hacemos todos los acompañamientos a las entidades del Estado en lo que sea necesario. Por ejemplo, ayer también se nos presentó una eventualidad, un corte de agua, suceso que se dio a raíz de la ruptura de un tubo sobre la vía que conduce hacia el casco urbano, más específicamente sobre el puente, sobre el río Bogotá. Atendido oportunamente por las autoridades y por los funcionarios de orden administrativo y la Policía Nacional haciendo los acompañamientos en el cierre necesario de la vía, desafortunadamente, corrijo, el cierre de la vía se dio por un corto tiempo y se restableció tan pronto como se atendió la emergencia. Pues muchas gracias por toda esta información, comandante, ¿alguna otra recomendación o mensaje final que quiera darle a nuestra comunidad? Invitar a todos a que generemos la cultura del ahorro del agua, recordarles que estamos en una temporada muy neurálgica de escasez de agua, la temporada seca y los caudales de los ríos y los afluentes que alimentan nuestros acueductos van disminuyendo de manera vertiginosa, hay que hacer un ahorro muy prudente, hay que ser muy cautelosos en el uso del agua, recordarles que está totalmente prohibido el uso del agua potable para lavar vehículos, para lavar andenes, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y la próxima semana les tendremos más información desde la policía de nuestro municipio para que ustedes estén bien enterados sobre lo que sucede en estos temas de seguridad. Ha estado con ustedes Diana Genela Rodríguez para Noticias Huesca. Nuestro gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha estado en diferentes partes del departamento en diálogo con las comunidades y alcaldes para la construcción de su plan de desarrollo. En esta oportunidad, esta semana, visitó el municipio de Villa Pinzón para hablar con todos los alcaldes de la provincia de Almeidas. Allí estuvo TV Suezca cubriendo el evento. Bueno, nos ha ido maravillosamente. Hemos tenido la oportunidad de compartir con más de 500 integrantes de la comunidad de la provincia de las Almeidas, quienes han venido de manera muy armoniosa a participar de nuestras mesas técnicas para la elaboración del plan de desarrollo. Hemos encontrado que los alcaldes están muy comprometidos con trabajar de la mano con el departamento y, por supuesto, ante la presencia del ministro del Medio Ambiente, el doctor Gabriel Vallejo, pues se abre también un escenario muy importante de articulación de esfuerzos con la nación. Es decir, estamos articulados y trabajando de la mano del plan de desarrollo nacional, cuya meta, paz, será un determinante y una línea clara para la vigencia de 2016 y, por supuesto, nosotros implementaremos esa misma estrategia en nuestro plan de desarrollo y también los alcaldes están en esa misma línea. La presencia del ministro del Medio Ambiente nos llena de energía y también nos llena de muchas ganas para, como autoridades territoriales, transmitirle a nuestras comunidades la necesidad de hacerle frente a este cambio climático. Y con el fin de abordar temas sobre el cambio climático también tuvimos la visita del ministro del Medio Ambiente en Villa Pinzón. Pues celebrando mucho la invitación que me ha hecho el gobernador de Cundinamarca por instrucción expresa del presidente Santos, estamos acompañando todos los gobernadores, este ejercicio pedagógico, estratégico que está liderando el gobernador Rey pues es maravilloso para el ministerio, para el gobierno y en ese sentido el gobierno nacional viene realizando una gira por todo el país acompañando alcaldes y gobernadores, diciéndole a las comunidades, a los alcaldes y mandatarios, primero que todo estamos en la época más crítica del fenómeno del niño, tenemos cuatro meses adicionales del fenómeno del niño y tenemos un mes, el mes de febrero, que va a estar posiblemente más intenso que lo que tenemos hoy, no vamos a tener lluvias significativas que disminuyan la carencia que hemos tenido desde el punto de vista hídrico en lo que va corrido al año y el año anterior y en ese sentido ahorrar agua, ahorrar energía porque ahorrar energía significa ahorrar agua y prevenir los incendios forestales, el tema de incendios forestales se vuelve una variable crítica de éxito y una vez más aprovechamos para ratificar el apoyo, el compromiso del gobierno nacional del ministerio de ambiente a este trabajo que viene articulando el gobernador de cundinamarca en todas las provincias del departamento el día de ayer estuvimos en el municipio de junín la semana anterior en el departamento del tolima el viernes en el departamento de boyacá el viernes próximo estaremos en el departamento del valle del cauca y así estamos recorriendo el país acompañando mandatarios que conforman que reúnen como lo acaba de decir el gobernador más de 500 personas del sector del campo del sector urbano contándoles los planes escuchando a la gente y lo más importante dando los apoyos que el gobierno nacional está dando para este fenómeno del niño para este tema de cambio climático y para los temas adicionales de agricultura y vivienda que son necesidades sentidas por parte de la población ministro usted dijo que hay ya siete municipios en cundinamarca que tienen 39 grados de temperatura ¿cuáles son esos municipios? varios municipios en el departamento de cundinamarca lo que yo mencioné es que tenemos municipios en todo el país pero tenemos municipios como el municipio de natagaima de 40 grados centígrados el día de ayer tenemos municipios varios municipios en cundinamarca por encima de los 38 grados centígrados puerto salgar llegó a un histórico hace una semana de 45 grados centígrados y municipios como tunja el viernes anterior estuvieron en 25 grados centígrados cuando la media es entre 10 y 12 grados centígrados municipios como manizales tuvieron el sábado anterior casi 33 grados centígrados es decir el tema de la temperatura frente al fenómeno del niño es una realidad y eso implica varias cosas uno que la gente tiene que tener mucho más cuidado en términos de los rayos del sol cuidarse más usar protector en la medida de lo posible dos una vez más advertirle a toda la población el tema de la situación del fenómeno zika que es un riesgo inminente real concreto que tiene el país cuidar mucho los estanques lavarlos estar pendiente de aguas que estén a posadas y que durante varios días no se hayan renovado y de estar muy alerta con las autoridades de salud porque repito esta es una realidad y en municipios con altas temperaturas el riesgo obviamente crece en la medida en que los días pasan así es que temperaturas altas en el altiplano cultivo yacense temperaturas la semana anterior por debajo de los 3 y 4 grados centígrados afortunadamente el día de ayer y hoy se ha minimizado estamos en 4 3, 4 grados en las horas de la mañana al amanecer y esto ha disminuido que esas heladas nos generen enormes daños a zonas como esta es maravillosa mayor productor de papa del país como lo manifestaba el gobernador y una zona una región además de hermosa pues fundamental para todo el tema productivo del país y ahora viene Manuel Salgado quien nos presentará los deportes de notizuesca de esta semana de la mañana de la mañana de la mañana ¡Gracias!